Saludo muy especial para Daniel Sanco y Leonardo Fabio, de Cala en Cala. Muchacho baila la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila sobre zona. Vamos a bailar porque la cumbia emociona. Lo baila en el barranquí de Cartagena y tu economía. La cumbia cienaguera que se baila sobre zona. Vamos a bailar porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila sobre zona. Vamos a bailar porque la cumbia emociona. La cumbia emociona. Buenas noches mi gente de Poblado Ahora es para yo que ahora mismo Mirando acá Mirame acá Venga Con los palpatos del mundo Eh, eh, eh 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 Uh, 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 uh ¡Elojero, Elojero, Elojero! Balla bella migrerita que llego Chema Pared ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Upa, upa, 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 y- ¡Chema Pared! ¡Chema Pared! ¡Chema Pared! ¡Chema Pared! ¡Chema Pared!